Hoy en la jornada nos encontramos con un invitado muy especial que ya ha pasado varias veces por estas cámaras, ya ha estado varias veces aquí en la Ocho Palencia, esta vez por un nuevo premio, en concreto este premio Podium de la Junta, reconociendo como mejor deportista absoluto de Castilla y León. Óscar, lo primero de todo, bienvenido y enhorabuena por ese premio. Nada, muchísimas gracias y bueno, gracias a la Junta y al jurado por tal distinción. Es un premio muy especial, supongo, porque ya en Palencia Óscar Usillos es un hombre propio, una entidad que representa a la ciudad de la provincia entera, pero ahora también a Castilla y León con este premio. Sí, así es, al final ser nombrado como he sido en otras ocasiones mejor atleta de Castilla y León está muy bien, pero en este caso es mejor deportista que engloba al final todos los deportes directamente de nuestra comunidad, con grandes deportistas como, por ejemplo, Lilia Valentín, que es medallista olímpica y campeona del mundo. Estar por delante de gente como ella, pues bueno, hace ver que el esfuerzo, que los premios que conseguimos y todo, bueno, que al final pues tiene su recompensa y por mi parte es todo un honor recibir este galardón. Un premio que significa mucho como nos está contando y me gustaría saber qué es lo que sintió cuando lo recibió, nada más enterarse de la noticia, pues supongo que mucha satisfacción, ¿no? Sí, pues nada, mira, estaba además de comida con, tenía una comida de empresa, por decir alguna forma de trabajo, con mi médico y con otra compañera de entrenamiento planificando un poco la temporada y recibí la llamada en mitad de la comida y la verdad que, bueno, que una gran alegría al final y con ganas de, pues bueno, de seguir trabajando, pues para que premios como este, pues intenten llegar año tras año. Sí que es verdad que este premio llega con los resultados del 2021, donde quedé campeón de Europa y fui olímpico en Tokio y, bueno, la verdad que al final día a día trabajo pues para superarme, para que premios como este, como bien he dicho, sigan llegando pues a casa, se me sigan concediendo y que con todo esto, pues bueno, directamente lleguen también más ayudas a mi deporte directamente. Ya no os lo ha indicado, pero aunque quede un poco ya atrás en el tiempo, tampoco mucho, porque solamente es del año pasado, ¿cómo recuerdas este, bueno, pues este honor de haber conseguido esos 400 metros lisos en pista cubierta? Bueno, pues ya hace casi dos añitos de esa hazaña, la verdad, y bueno, este año que viene, dentro de un par de meses es el campeonato de Europa, que se celebra cada dos años, en este caso es en Estambul, es el primer objetivo de la temporada, primero hay que clasificarse para poder asistir y espero poder estar allí y, bueno, y poder defender con uñas y garras pues ese título que conseguí hace dos años y la verdad que fue un día de los más bonitos de mi vida, directamente, quedar campeón de Europa delante de grandes rivales, de todo el, no el público, porque en ese momento era todavía época COVID y la verdad que todo el mundo que estaba ahí y todo el mundo que estaba pegado a la televisión, pues bueno, yo creo que pudo sentir y recibir mi fuerza, mi garra y todo lo que sentí en ese momento después de, bueno, de dos años antes haber quedado su campeón de Europa y de lo que pasó en el 2018 después de ese mundial. Yo creo que al final, pues bueno, ver también todo el trabajo que tenemos encima, pues hace ver que momentos como ese, la verdad que son momentos para guardar en la historia de cada uno directamente. Ese es uno de los títulos a nivel individual de esos mayores títulos, mayores logros, pero también siguiendo con la temporada desde entonces tenemos esa cuarta posición, ¿no?, en la final del relevo de 4x400, además con récord de España incluido. Sí, este año se nos escapó la verdad que las opciones de podium, ahí en esa última carrera de la temporada en Múnich, donde el día antes habíamos conseguido el mejor tiempo, habíamos hecho una gran carrera con un gran crono además, siendo, bueno, claros aspirantes yo creo que al podio directamente. Y entre nosotros lo decíamos, que habíamos venido a Múnich para conseguir algo grande, lo refrendamos en la semifinal y luego en la final, pues bueno, salimos con todo. Sí que es verdad que ese día, tres selecciones fueron mejores que nosotros y nos tuvimos que contentar con una medalla de chocolate y con un récord de España que la verdad que sabe bien. Después de quedar cuarto se te queda un poco cara tonto, la verdad, es la primera vez que he quedado a cuarto y tenerlo tan tan cerca, la verdad que se te queda, pues bueno, tuvimos un pequeño sabor amargo, la verdad, y bueno, luego al final hay que aprender a valorar las cosas y un récord de España no se consigue todos los días. Agridulce diría yo, porque es que parece, claro, dices, va, es un cuarto puesto rozando esa medalla de bronce, pero no todo el mundo puede decir que tiene un récord de España. Sí, así es, encima luego, pues bueno, haciendo la valoración del campeonato, sí que es verdad que vimos que las medallas se habían corrido más que nunca directamente. Hace cuatro años en Berlín conseguimos la medalla a una décima de nuestro récord de España y este año, habiendo bajado una décima más el récord de España, nos quedamos cuartos directamente, es decir, que las selecciones que presentaron en el podio directamente, pues bueno, fueron mejores que nosotros ese día, no pensamos que somos peores directamente, sino que bueno, ese día ellos corrieron, ellos corrieron más, tienen también mejor fondo de armario y todo, pero que tenemos un gran equipo y una gran selección, pues para estar luchando tanto en campeonatos de Europa como en mundiales por lo más alto del podio. Precisamente de ese mundial, porque recuerdo el recibimiento que se les hizo a usted y a Marta García en la debutación, justo eran unos días antes, si no me equivoco, de ir a ese mundial de Oregón, no pudo llegar a la final de los 400, pero bueno, ¿qué tal esa experiencia de estar en ese mundial? Bien, la verdad que estar en un estadio tan emblemático y tan histórico como Leja, el High War Field, creo que lo he dicho bien, de Oregón, sede de la Universidad de Oregón, la verdad que una experiencia, pues bueno, inolvidable. Una prueba para mí nueva, que no había corrido todavía, como es el Rey Lobo mixto en este caso, que nos quedamos muy cerquita también de pasar a la final y bueno, sí que es verdad que en la anterior edición, en los Juegos de Tokio, los compañeros quedaron novenos, se quedaron a un puesto de pasar a final. El objetivo, pues bueno, era estar lo más cerca también de pasar a final, teníamos una semifinal bastante, yo creo que equilibrada para poder hacerlo, pero bueno, no salió en este caso, tuvimos que estar luego, seguir entrenando otra semanita allí, ya que como experiencia fue muy muy buena, pues estar dos semanas con todo el ambiente de un mundial y más en Estados Unidos, la verdad que una experiencia muy enriquecedora. Oscar, hemos hecho un repaso de toda esta temporada, ya nos ha contado que dentro de pocos es ese europeo en Estambul, ¿cuáles son los retos que se tienen ahora en mente? Bueno, pues como principal objetivo, clasificarse para ese campeonato de Europa, que no va a estar, la verdad que nada fácil, ya que la competencia que tenemos cada día es mayor y mejor. Primero tendremos un campeonato de España, que se celebrará en Madrid un par de semanas antes, y luego como objetivos del verano, pues bueno, también el campeonato de España, que habrá que acudir a revalidar título, que conseguí este año en Nerja, y el campeonato de Europa, que es, no, el campeonato del mundo, perdona, que es en Budapest a finales de agosto, que bueno, que yo creo que tanto a nivel individual como a nivel grupal con el revo, pues bueno, tenemos que asistir y refrendar lo que hemos conseguido directamente pues este año. Yo creo que esas son las citas más importantes del año, luego con sus mítines internacionales aparte y sus carreras privadas directamente como todos los años, y yo creo que ese es lo más importante de este próximo 2023. ¿Motivado con esa temporada, con este calendario? Sí, la verdad que siempre, hay que estar, la verdad que tengo un deporte y un trabajo que bueno, que si no estás motivado, porque al final aquí luchamos nosotros solos en la pista, luchamos contra el crono, luego sí que al final luchamos contra rivales, pero en nuestro caso las mínimas o esas marcas que nos requieren son los que nos dan acceso a los campeonatos internacionales directamente, entonces tenemos que estar aquí día a día luchando contra el crono, contra nosotros mismos directamente pues para ser mejores y no hay mejor forma al final pues bueno, que ser competitivo que hacerlo de esta forma aquí en la pista, yo creo que es lo más ilusionante que podemos estar, luchar día a día pues para conseguir los objetivos y no hay mejor objetivo que bueno, que vestir los colores de tu país en un campeonato internacional. Pues Óscar, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por hacernos este repaso de temporada y también proyección de la próxima y esperemos que le podamos ver aquí también pronto en la jornada siguiendo contando todos esos logros. De hecho, muchísimas gracias a vosotros.